La creatividad, el arte y el amor por las fiestas decembrinas fueron expuestas por 12 protagonistas en el concurso del árbol más navideño en el anfiteatro del Palacio de la Cultura en Huigalpa. Hoy estamos escogiendo el arbolito más creativo. Más creativo significa abarcar todo, desde los materiales que están usando, ¿verdad? Porque nos demuestran que aquellos materiales que nosotros desechamos, como los envases de los refrescos, como el papel plástico, se pueden hacer belleza y podemos adornar nuestras casas. Historia, elaboración, creatividad y presentación de los elementos tradicionales fueron parte de los parámetros que el jurado calificador tomó en cuenta para seleccionar al feliz ganador. El día de hoy utilizamos lo que es madera, lo que es cartón, lo que es plástico. Aquí podemos ver y encontrar los tapones de las botellas que muchas veces son desechados. Mi árbol es 100% reciclado, es elaborado con pajillas, tanto las flores como la base y la estrella. Mi arbolito es un arbolito hecho de bolsas de plástico recicladas y con cartón. La ganadora del primer lugar es Elizabeth Dombe, quien recibió un premio de 3.000 Córdobas, el segundo lugar de 2.000 y el tercero de 1.000 Córdobas en efectivo. Acordarme de mis tiempos cuando era niña que los hacíamos de esta manera, de palitos que teníamos que andar buscando, de arbolitos secos, envolverlos antes con algodón. Hoy este yo lo hice con lo que se le echa a los peluches, de esa manera y es un palito de madroño. Además se les entregó un premio de consolación de 500 Córdobas a todos los participantes. Multinoticias, Yudelis López.